Un, dos, un, dos, tres, sí. Nunca encontré descanso en mi búsqueda de algo que me hiciera olvidar. La miseria les engañó, la vergüenza, el pecado de una vela vacía. Un corazón helado de un recuerdo olvidado. Abre los ojos y mira que alrededor hay vida. Siempre hay alguien esperando o alguien quiere que sonrías. Sé que es duro andar cuando uno va descalzo. Más duro es perdonar si nos han hecho daño, si nos han humillado. La impotencia nos ciega a reparar, nos cuesta el orgullo destrozado. Rencor, 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 rencor que caben vidas. Desvela que esta papatía. Abre los ojos y mira que alrededor hay vida Siempre hay alguien esperando o alguien quiere que sonrías Abre los ojos y observa que hay alguien que te espera Y aunque tú no lo sepas, alguien quiere que sonrías Abre los ojos y mira que alrededor hay vida Siempre hay alguien esperando o alguien quiere que sonrías Abre los ojos y observa que hay alguien que te espera Y aunque tú no lo sepas, alguien quiere que sonrías Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡No!